hola gente estamos acá vamos a vídeo reaccionar big soto santa fe clan 4 pared vamos a ver qué onda gente esto me apareció en el inicio hace un tiempo en lugar de una esta reproducción que tengo de cosas que tengo para reaccionar y bueno gente pueden recomendar ahí para ver si hay algo que me interesa lo pongo en esa lista y bueno ya estamos acá vamos a ver qué onda espero que me guste este tema vi a big soto y santa fe clan dije un poco a ver qué pueden soltar conozco muy poco de big soto igual muy muy poco lo último que escuché fue un feed con alemán que se mandaron tremendo tema y la santa fe clan si conozco una banda porque me vicio escuchándolo realmente me vicio escuchando la luna ya cae es otro yo que me levanto recordando el sueño de anoche solo le pido a dios que vuelvas pronto en la soledad ya no aguanto no te demores eres una canción como para interpretarte un amigo como empiezas obviamente que creo que va a reventar el beat en un momento pero como me encanta los temas cuando empiezan así de lento viste como que le dan ese lado más suave y ya con el beat y todo y luego la rompe no para salir a buscarte entre cuatro paredes yo te hice mía eres mi poesía eres mi melodía no no que bueno es santa fe clan amigo me encanta cuando entona y le metes a voz así es re agudo amigo y big soto me está gustando su flow me gusta igual que haya cambiado la acentuación te necesito o sea me voy a decir te necesito tipo como que cuando entona te cambia la acentuación en banda pero te queda zarpado y que lindo no mando me un tabaco a los bob marley pero igual pensando en ti mami ya son tres meses en cali sé que te hace falta tu daddy los pasos en el bugari tranquilo estoy en lo mío enfocado y haciendo money no estoy pegando y dijo no conozco ese auto pensé que iba a ser un bugatti para que tampoco o sea me suena la marca de bugatti que no sé cuál es la auto son pero jugar y no cero muy poco mi diente ha dejado ni falsos amores solo estoy patiendo el pasado cometí errores y ha pagado varios calmas y olores cole me trae una segunda voz amigo un apoyo tremendo para variar el flow me gusta estoy buscando mi calma escribiendo canciones baby tú y yo nos envolvimos desde aquella noche el deseo yo lo anote desde que tu numero anote ahora no pienso en otra que no sea usted entre 4 ven ahí que igual santa fe grande hace los coros re desarpado tipo de fondo que wow amigo contrasta un poco las voces y me gusta me gusta mucho este tema y de eso que no ha terminado pare de yo te hice mía eres mi poesía eres mi melodía entiendes lo que necesito como tu y yo no existen dos 2 el estribillo es muy pegadizo parecié el escuchandolo constante osea creo que ese es un tema que a veces hay mucho tambien asi que muy buen tema para eso me imaginais que ya me lo estoy aprendo igual mientras la escucho ah nada nada muy bueno No te necesito, como tú y yo, no existen dos Hoy vuelvo al lugar donde te encontré Mirando tu fotografía lloré Por cada rincón de ti caminé Quisiera volver a verte otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Quisiera tener... Que bueno es Santa Fe Clan para variar O sea, creo que me gusta mucho la parte de Visoto Pero buah, el comienzo de Santa Fe Clan me ha impresionado Porque tal, me gusta la entonación de él Más allá de que creo que soy muy fan de su flow Creo que tiene de lo mejor de flow así actualmente Porque estoy yo juntos construimos Me gusta también el video porque es como más pasional, viste Como que más de mostrar mujeres que pueden ser otros videos Pero no sé, me siento más pasional, como más sentido, como... Más... Sí, como eso, más pasión No me quiero enrollar mucho con esa palabra pero es como que sí Me gusta, tendrá un buen efecto con la canción y te entretiene Me da tumbo y alcohol Lo siento tanto pero no coincidimos Es como una prisión Una habitación Ya se te olvido lo que vivimos Entre cuatro paredes yo te hice mía Tú eres mi poesía, eres mi... No, 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 es que está loco Está loco Cómo me encantó Me llenó el oído, amigo O sea Buah Qué tono Seguramente lo gasté mucho escuchándolo a este tema Pero guau, qué buen tema Entiendenlo Te necesito Como tú y yo No existen dos Qué buen tema Espero que ustedes también hayan disfrutado de este temazo Que creo que es un temazo de los dos De Santa Fe Dan como de Vic Soto Y bueno gente, si quieren más Vic Soto De Santa Fe Dan solo tienen que dejar un like Suscribirse Ya saben que igual tuve un canal secundario para el rap mexicano Así que si vienes por parte de Santa Fe Clan Puedes suscribirte ahí Que también subo O sea, temas de Santa Fe Clan solo Así tipo, está accionando Y está Porque Todo el rap mexicano ahí Está Si quieren ahí Recomienden ahí Vic Soto Que no lo conozco mucho Podríamos conocerlo más Simplemente den mi apoyo ahí Con un like Y comentándolo Diciéndome detalles Y lo hago seguramente Y bueno Espero que hayan disfrutado Tengo un tema en la descripción ahí Tal rap Y si les gustaría pasarse Bueno Recuerden Si están aquí es porque Vic Soto y Santa Fe Clan Nos unió ¡Gracias!